O sea, se necesita hablar. Hola, buenas noches. Comienza la rueda de prensa del señor Iriondo. Mister, felicidades por el punto. Rodrigo de Ud Radio. ¿Qué valoración te merece el partido y consideras que ha sido un punto justo? El fútbol siempre lo digo que es justo, ¿no? A veces nos ha ocurrido que hemos tenido muchísimas ocasiones y no lo hacemos. Hemos perdido un partido que hemos manejado, hemos dominado. Y digo que es justo, porque tendríamos que haberlas metido. Aquí no valen los puntos, es el caos, ¿no? Yo creo que este ha sido un partido, sobre todo, muy disputado, con diferentes alternativas. Ahora dominas tú, ahora tengo yo una ocasión, ahora la tienes tú. Yo creo que los dos equipos querían ganar. Yo me imagino que el público se ha tenido que divertir, ¿por qué? Porque son dos equipos que han salido a jugar y a ganar, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor más que nunca es justo el empate, ¿no? El gol vuestro marca un cambio de dinámica en el partido. Llega en el peor momento de vosotros. Incluso habéis podido ganar, ¿no? Al final, ¿no? Sí, y también perder. O sea que ha habido mucha alternancia en el dominio y en el juego. Sí es verdad que nosotros, cuando ya hemos marcado, hemos tenido la situación muy controlada, hemos tenido el control del juego y del partido, pero quizás nos ha faltado esa profundidad. Bueno, también hay que contar que la Extremadura se ha defendido bien. Blas Sánchez, de la cadena COPE, ¿considera con este empate que su equipo sale fortalecido y deja tocado a la Extremadura en esa lucha por la permanencia? Nosotros no queremos dejar tocados a nadie y nosotros trabajamos para nosotros. Yo creo que la Extremadura tiene un buen equipo. O sea, tiene jugadores muy buenos. Y esto que parece corto es largo y si empiezan a enganchar victorias, pues se puede salir de ahí. Claro, a lo mejor va en detrimento nuestro porque estamos por ahí cerca, ¿no? Pero la verdad es que nosotros tenemos muchas esperanzas, trabajamos para nosotros. Nuestra primera vuelta, pues, ha sido una primera vuelta de un equipo nuevo totalmente que se tiene que acoplar y tengo muchas esperanzas en esta segunda vuelta. Espero que vayamos a ganar partidos. Con lo cual, pues, me preocupo de mi equipo y le deseo lo mejor a la Extremadura. Miguel Beltrán, Radio Lamentrelejo. En referencia un poquito a lo que ha sido el partido, bien apunta de que había alternancia para uno y otro equipo. Cierto, es verdad que al final ha concluido como ha concluido, pero los primeros minutos de la Extremadura la fortuna ha estado un poquito de su lado, ¿no? Sí, ha apretado, ha apretado en la Extremadura, tanto en los primeros minutos de la primera parte como en los primeros minutos de la segunda. Además que nosotros sabíamos que iban a salir muy fuerte, pero, bueno, a veces es difícil pararlos. Lo han hecho muy bien y, bueno, la fortuna, pues, si no han finalizado, luego la fortuna a lo mejor la han tenido ellos cuando nosotros hemos hecho dueños del control del juego, ¿no? Por eso digo que ha habido alternancia en todo, en número de ocasiones, en entendimiento, o sea, la posesión y la forma de llegar a la portería contraria. Para mí ha sido un partido disputadísimo, repito. Sí, a Tres Rayo de fondo segunda quería preguntarle una valoración sobre la entrada de Óscar Valentín, ¿no? Porque creo que con Enzo Zidane ahí venía sufriendo un poco el equipo en ese inicio de la segunda parte, sobre todo por Perea, y qué valoración hace de esa entrada y lo que ha supuesto para el equipo la entrada de Óscar Valentín, que en un centro campista algo más ordenado, por así decirlo. Sí, Óscar es un jugador muy disciplinado, está siendo un jugador que regularmente juega en el equipo, no está dando mucho y lo que ha ocurrido es que lleva todas las semanas sin entrenar, recibió una fuerte entrada y tenía un hematoma muy fuerte en el pie y ha estado todas las semanas sin entrenar, entonces, pues, no lo habíamos sacado por eso. ¿Te sientes entrenador identificado un poco con el Extremadura en el sentido de que sois dos equipos nobles en la categoría, que habéis tenido vuestras etapas de sobresaltos a lo largo de la temporada? Vosotros parece que estáis saliendo de ella, parece que el Extremadura está volviendo también a entrar en esa etapa en la que le cuesta, sacarte puntos. ¿No ves ciertas similitudes en cierto modo entre lo que os está pasando a vosotros y lo que le puede estar pasando a la Extremadura? Pues a lo mejor los equipos nuevos en la categoría, desde luego para nosotros sí que es una categoría totalmente nueva, para la Extremadura menos, ¿no? Bueno, ha estado en primera división. Ya la instalación que tienen ustedes en la ciudad no tiene nada que ver con lo que nosotros tenemos, tanto para entrenar como para jugar. Me resulta difícil pensar que somos parecidos, somos totalmente distintos y si es verdad es que nos parecemos que estamos muy cerca en la tabla, lamentablemente. Muchas gracias. Venga, oye, mucha suerte.